Bienvenidos a un nuevo programa de la Asociación Instituto AMES Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Lola Paricio que nos ha brindado un poco de su tiempo para poder compartir con nosotros sus experiencias y sus investigaciones Ella es médico, investigadora y está especializada sobre todo en los procesos que hay alrededor de los moribundos antes de comenzar lo que yo denomino como la desencarnación o el proceso de volver al cielo Hola, ¿qué tal Lola? Bienvenida, muchas gracias por estar conmigo Hombre, Joaquín, muchas gracias por invitarme y estar contigo aquí Ya, ese es el fruto de mi investigación el libro que publiqué el año pasado que ha tenido muy buena acogida va por la tercera edición no sé cómo van estas cosas pero ha tenido una ya te digo, ha tenido muy buena acogida entre las personas quizás porque trato sobre temas que no están muy investigados ni están muy descritos entonces creo que por eso la gente o la persona tienen esa curiosidad por saber qué es lo que le va a pasar cuando están en periodo de tránsito ¿Quieres que hable un poco más sobre esta investigación? Sí, sí, claro es la idea porque a mí me llama mucho la atención sobre todo el hecho de que en muchos de los casos que tú describes yo como sensitivo como médium he podido vivir en primera persona y la verdad que para personas que como yo que no tenemos pues digamos una licenciatura en temas científicos pues es de gran ayuda que haya personas como tú que den veracidad a lo que nosotros de una forma natural o instintiva podemos percibir tras ese fino velo de lo que hay en el plano en el plano espiritual y la verdad que me llama mucho la atención y por supuesto de hecho yo te dejo a ti todo el tiempo del mundo que tú nos vayas comentando todas tus experiencias y luego pues daremos paso a nuestros seguidores que seguro que tienen muchas preguntas para hacerte Vale bien Joaquín mira todo esto surgió en el contexto del desarrollo de mi profesión lo que yo cuento en el libro es lo que pasa son cosas que les pasa a la gente que pasa cotidianamente que pasan en hospitales que pasan en residencias que les pasa a las personas que están acompañando a sus seres queridos son cosas que pasan pero también me di cuenta de que la muerte hoy ha quedado en manos de los médicos la muerte está en manos de los médicos entonces el médico está batallando contra una enfermedad que es porque no creo que ningún médico esté batallando contra la muerte contra la muerte no hay batalla no podrá batallar contra una enfermedad con la enfermedad que tiene al paciente con sufrimiento que tiene al paciente en el hospital pero hay un momento en donde la persona bueno pues pasa a paliativos porque médicamente no se le puede hacer mucho más para curar a mí los paliativos me me gustan mucho porque ellos yo he escuchado a compañeros decir que ellos están en un servicio en donde no pretenden curar a nadie y es verdad ellos no pretenden curar a nadie van a acompañar a una persona en el último tramo de su vida en este plano para que lo haga sin dolor sin molestias confortablemente y eso lo hemos aprendido a hacer muy bien los médicos hoy nadie tiene que irse en un dolor nadie nadie tiene que irse de una manera en disconfort el cuerpo se puede ir el cuerpo se desconecta solo sabe desconectarse solo y no duele duele la enfermedad que tengas pero eso el médico lo sabe hacer muy bien pero también me di cuenta de que las personas que están en tránsito aparte de tener un cuerpo pues tienen unas emociones y tienen un espíritu entonces ¿qué pasa con todo eso? el médico escucha muy bien muy bien el cuerpo del paciente a eso lo llamamos síntomas ¿qué síntomas tiene usted? ¿qué le sucede? y cuando la persona dice lo que le sucede son siempre algo referido al cuerpo pues me duele aquí me duele allí me duele allá la psicología o la psicología que pueda tener el médico pues ya entra en el mundo emocional si está más triste una persona que tiene dolor por ejemplo pues su vida emocional se encuentra más deprimida le quitas el dolor y la persona como que revive emocionalmente pero también había otra faceta otra parte que te cuentan las personas o te cuentan los testigos no tiene por qué ser la misma persona la persona que te lo cuente sino viene un hijo o una hija el esposo y te cuenta lo que le está pasando a su madre o a su padre o al ser querido que esté acompañando ¿no? algunas veces sí me lo ha contado el paciente otras veces han sido los testigos que me lo han contado que bueno lo que yo llamo el velo entre este mundo y el otro mundo pues como que se va desvaneciendo y me di cuenta después de recoger muchos casos que era algo que no estaba ya no te digo investigado es que no estaba prácticamente ni descrito ni descrito ¿no? ahí hay una persona a un médico de paliativos que escribió un artículo sobre los sueños los sueños que tienen los moribundos y vio que ahí había un patrón y que ahí se movía algo otros también han intentado hacer un acercamiento sobre todo los que están estudiando las experiencias cercanas a la muerte ¿no? que eso es lo que la ciencia hoy está estudiando más pero esos fenómenos que suceden a las personas antes de dar el paso hacia el otro lado lo que nosotros llamamos el tránsito esas personas que están en tránsito empiezan a aparecer una serie de fenómenos que en el mejor de los casos algún compañero dice bueno esas cosas que les pasan a los moribundos esas cosas que le pasan a la gente bueno ¿qué son esas cosas? yo me puse a recoger casos y casos de esas cosas y resulta que es un mundo fascinante ¿no? porque te das cuenta como a la persona que está en tránsito le sucede una serie de cosas que siguen un patrón me di cuenta que había algo que se repetía de una persona a otra lo que uno me contaba ya me lo había contado ante otra persona o parecido porque cada uno tiene esos últimos días horas semanas ese periodo de tránsito cada uno lo vive de forma distinta pero las fases son las mismas yo me gusta asemejarlo al proceso de nacer en el proceso de nacer nadie nace igual que nadie porque a la madre o la mamá le puede durar el parto un poco más un poco menos tener más dolor tener menos en fin pero al final el niño sale por el canal del parto el niño puede salir con una vuelta de cordón puede salir mejor peor pero el proceso es el mismo y es el mismo para un musulmán que para un ateo que para un chino que para un esquimal es el mismo entonces empecé a darme cuenta de que a la hora de trascender el proceso hay un proceso primero hay un proceso o sea esto no es caótico lo que no está es descrito no está investigado pero nadie se va en un caos sino que sigue una fase es como el parto si tú no sabes ni de dónde viene el niño ni dónde está el niño y de repente te aparece ahí el niño pues tú dices bueno no sabes bien cómo es el proceso pues piensas que es un caos y que el parto va a ser un caos y que bueno a ver lo que pasa y vas con miedo al proceso de morir pasa exactamente igual el cuerpo se desconecta yo digo me gusta decir porque es muy gráfico el cuerpo se desconecta el cuerpo emocional o tu mundo emocional se despide cuánta gente hay que no se ha podido despedir de los suyos o seres queridos que no han podido despedirse de su padre de su madre y eso lo tienen lo tienen aquí porque no han podido realizar ese proceso de disolución o de despedida que requiere el cuerpo emocional pero es que el cuerpo espiritual también tiene un proceso también tiene unas unas fases y empecé a darme cuenta de que las fases se repetían de una persona a otra de manera que cuando me viene o algún caso o alguna persona que está terminal o que su madre o su padre está acompañando al ser querido yo ya les pregunto les pregunto por esas fases por las que pasa el espíritu ¿no? el cuerpo espiritual que es el trasvase de nuestra conciencia desde este plano al plano siguiente y a este respecto las personas tardan más tiempo o tardan menos tiempo tardan el tiempo que necesite como un parto ¿cuánto dura un parto? el que se necesite cada uno cada uno va de una determinada manera entonces me me di cuenta de que existía este proceso este proceso e incluso en enfermedades de aparición súbita previamente porque mira te voy a decir la primera fase de este tránsito es lo que yo llamo le he puesto el nombre de fase de aviso y me he dado cuenta investigando preguntando a la gente que se nos va a avisar de una u otra manera de que nos vamos a ir de que nuestros días están cercanos de manera que cuando estamos en tránsito la persona la persona sabe lo sabe en la última si no se ha dado cuenta antes pues porque no estamos atentos a lo mejor a nuestro yo interior que nos va hablando nos va susurrando con intuiciones con de alguna manera lo saben que van a que van a trascender incluso tengo varios casos que un tiempo antes un mes unas semanas no muchas pues la persona ha visto a alguien algún ser querido que ya había trascendido y de repente lo ven esto que tú dices de que se está validando las facultades o las habilidades psíquicas que tú tienes es así porque cuando estamos en tránsito el velo que hay o la separación que hay entre los dos mundos que normalmente no vemos se va diluyendo de manera que el moribundo o la persona que está en este proceso adquiere la habilidad de la mediunidad y efectivamente empiezan a ver a seres que ya han trascendido los puede empezar a ver pues un poco antes un mes antes en esa aparición en esa visión estando la persona previamente bien tú estás bien y de repente un día pues ves a tu marido o a tu padre y se te aparece y a lo mejor no te dice nada pero eso ya es como un aviso de que de que te toca o te está tocando irte para para el otro lado y eso lo hacen para que tú puedas resolver los asuntos pendientes que tengas aquí eso es muy importante Joaquín las personas para pasar al plano de luz hacen un tránsito una parte se hace aquí y otra parte se hace en el astral justo en lo que hay después de aquí y para pasar al plano de luz a lo que llamamos cielo los cristianos llaman cielo para pasar allí tienes que despojarte de emociones que no son acordes con la vibración del cielo o con esa alta vibración como puede ser la envidia la ira el enfado si tú te vas de aquí enfadado con alguien no pasas así al plano de luz con ese enfado sino que en ese tránsito del otro lado en el astral mucha gente lo llama el astral en el astral estás trabajando ese enfado llegas a comprenderlo a entenderlo a disolverlo allí hay que disolver emociones que no son acordes con la vibración sumamente alta que tiene el plano espiritual o el cielo el mundo cristiano llama a eso purgatorio porque en cierta manera se purgan una serie de asuntos pendientes que no son acordes con esa vibración nadie se queda en el purgatorio nadie se queda en el purgatorio como nadie se queda en el infierno son estados de conciencia pero lo que sí es importante es que la persona se vaya con el menor número de asuntos pendientes y si se va sin ninguno muchísimo mejor yo en el libro cuento el caso de una señora que me vino con me vino con la hija ella no quería venir vino la hija y la hija lo que me decía la primera lo que me me pedía en primer momento es que le diese algo a la madre porque la madre no dormía y la madre se tiraba toda la noche sin dormir dando gritos bueno entonces haciendo la entrevista hablando con ella pues salió qué es lo que pasaba y lo que pasaba era que la madre había empezado a ver a su hermano a los pies de la cama el hermano se presentaba por la noche a los pies de la cama con dos mujeres más a las mujeres ella no la conocía esto es un fenómeno muy frecuente que aparezca gente que conoces junto con gente que no conoces lo estás viendo y el hermano le estaba haciendo señas para que fuera donde ella esa es la fase de la llamada que yo la he denominado así entonces lo que ocurría era que esa mujer estaba el hermano había fallecido y estaban enfadados estaban enfrentados cuando el hermano enfermó ella no fue a verlo cuando el hermano murió ella no fue al funeral y ahora el hermano se le estaba presentando a los pies de la cama y la estaba llamando yo le sugerí que a lo mejor estaba ahí entonces la mujer gritaba le gritaba al hermano que se fuera y esos eran los gritos que sentían la hija y la hija lo que quería es que la madre la hija lo que quería era dormir ella porque la madre no la estaba dejando dormir con los gritos entonces yo le pregunté a la madre que si era posible pues tener una conversación con el hermano ya que el hermano se le estaba presentando y ahí había quedado un escollo de una mala relación entre ella y el hermano pues que a lo mejor el hermano le estaba dando la oportunidad de hacer las paces de alguna manera de que ella pudiera hablar con el hermano de alguna manera y de que esa sensación que ella tenía de ver al hermano y le gritaba para que se fuera porque estaba enfadada con el hermano pues que a lo mejor era un buen momento o un como el último la última ocasión en este plano de hacer las paces con el hermano la enferma se negó dijo que no dijo que ella estaba enfadada con su hermano que no se habían reconciliado en la vida cuando estaba vivo y que ella no se iba a reconciliar con él ahora que había fallecido y la hija le dijo pero mamá por qué no por qué no pruebas porque es que estás gritando toda la noche porque te da miedo y entonces ella dijo prefiero tener miedo a hablar con mi hermano ¿qué te estoy diciendo con esto? ¿y qué quiero decir a la gente con esto? que si estamos más tiempo en el purgatorio del que debiéramos es una decisión propia nadie te va a mantener ahí nadie es tu propia ego tu cabezonería lo que va a impedir que pases mayor o menor tiempo en ese plano esta mujer se enrocó ahí y dijo que no se levantó y se marchó y la hija me hizo así como diciendo ¿qué quiere que le haga? pues nada que al final esa persona en un momento determinado cuando uno se despoja del cuerpo a lo mejor o en este plano llega a comprender de que bueno estamos aquí viviendo como una película ¿no? no hay que tomarse las cosas tan personal tan a pecho puedes estar enfadado pero saca una lección de eso porque aquí estamos en esa escuela de la vida para tener una serie de experiencias poder aprender de ellas llegar a una serie de conclusiones y una vez que hemos traído esas conclusiones pues nos despojamos de este disfraz de este personaje que yo ahora mismo estoy representando aquí y a lo mejor bueno pues en otra vida pues seré otro personaje representaré otra cosa y tendré otra serie de experiencias que al final se llega a entender esto sí se llega a entender y todos pasamos al plano de luz sí pero claro hay tránsitos más difíciles y os he puesto de ejemplo este este caso para indicaros que siempre va a estar todo bajo vuestra voluntad y vuestro libre albedrío yo sigo hablando o que hago ojo aquí ay no no perdona yo es que estaba aquí ensimismado escuchándote y la verdad que es muy agradable porque sobre todo tú estás definiendo una serie de fases que bueno he tenido la suerte por un lado de percibir en primera persona y otra pues bueno de coincidir con otros médiums otros sensitivos que hay en la asociación que de alguna forma hemos ido estableciendo también una serie de pasos que hemos observado que suceden cuando se va a desencarnar claro no tan específico como tú lo estás haciendo porque de hecho yo tengo una pequeña conferencia en el canal youtube de la asociación donde hablo de esto y en mi caso efectivamente también empezaban a lo mejor 24 o 48 horas antes la visita de familiares fallecidos de hecho es muy típico que se nos den situaciones a los médiums en que vienen familia espiritual a querer hablar con los encarnados con sus familiares que están aquí pidiendo perdón pidiendo que esas situaciones se arreglen y es curioso como pueden llegar a enrocarse hasta un extremo como tú cuentas de no querer ni siquiera bajarse del burro ya cuando está uno en puertas de volver atrás de hecho yo siempre le explico a las personas cuando viene algún espíritu pidiendo esta asistencia esta ayuda bueno este perdón que el primero en liberarse del perdón es el que lo concede y que sobre todo una vez que salimos del cuerpo que tenemos conciencia plena nos damos cuenta que todo lo que hay aquí en la tierra es muy banal es en definitiva muy terrenal y que esos sentimientos son muy bajos pero una vez que salimos del cuerpo que tenemos esa plenitud de conciencia de sentimientos nos damos cuenta que no es necesario y que realmente tenemos que vivir en amor y en una armonía yo coincido en lo que tú comentas Lola en ese estado de conciencia que se genera cuando tú desencarnas de una manera de otra los que me conocen saben que durante una época de mi vida pues yo me dediqué a la limpieza de casas y me encontré situaciones así sobre todo espíritus que estaban totalmente aferrados a lo material a lo físico a las rencillas que habían tenido con sus seres queridos y no acababan de avanzar yo soy un defensor también al igual que tú de quitar esos miedos y pienso que sobre todo hoy en día hay una gran parte de las personas que ya empiezan a tener un poco más de conciencia de que hay algo más que esta vida física de que tenemos que cambiar la forma de vivir y de hecho creo que se tiene más miedo a la forma de morir que al hecho de lo que sucede después porque hoy en día el que no quiera saber pues la verdad que es porque efectivamente como dice la canción o el dicho no es más ciego que es que no quiere porque hay información de gente pues muy preparada gente que está dando pelos y señales de lo que sucede y en definitiva yo creo que a la larga se trata de que podamos entender que hay algo más y que hay que vivir de otra manera de hecho bueno aquí empiezan a surgir preguntas dentro del canal de Facebook pero antes de seguir con esto yo sé que cuando coincidimos en Torremolinos en el foro hace estuvo grabando un documental donde a ti también se te hicieron una serie de preguntas y antes de pasar a la otra parte nos podrías explicar un poco de que va este documental que se está creando que se está creando bueno mira este documental surgió fíjate en el año hace ya tiempo con Alfredo de Mindalia cuando él escuchó una conferencia que yo di en Nerja hablando de este tema hablando de esas fases por las que pasan las personas que luego hago este inciso hablo del documental y luego seguimos con las fases y él era la primera vez que escuchaba hablar de esas fases como tanta gente porque son cosas que yo he recogido investigado y he visto que sigue este patrón entonces él propuso hacer un documental sobre cómo se trasciende cómo se trasciende entonces pues empezó a diseñar este documental y él también ha ido pasando por una serie de etapas o de fases luego llegó ya la pandemia en el año 2020 y eso quedó un poco ahí aparcado pero después lo ha vuelto a retomar y va a hablar el documental se lo quiero ofrecer a Netflix porque va a hablar de los fenómenos de la perimuerte lo que yo estoy hablando y otros fenómenos que pueden suceder justo después de desencarnar como son las experiencias cercanas a la muerte mira en la experiencia cercana a la muerte es que ahí hay un estado que yo le llamo el área del tránsito que tú a ese estado puedes acceder de una forma brusca o abrupta súbita cuando tienes una experiencia cercana a la muerte se te para el corazón no hay riesgo cerebral pum y pasas directamente a ese estado hay un 18% de las personas que tienen esa muerte clínica que recuerdan lo que allí han visto y esas son la experiencia cercana a la muerte primero se pasa como al plano astral de manera que te ves fuera de tu cuerpo en un cuerpo yo he tenido casos y le he preguntado con qué ojos veías porque tus ojos estaban cerrados y te veías allí con qué ojos veían no me saben decir con qué ojos veían pero veían veían quien entraba en la habitación veían el pánico muchas veces que se forma en la sala de operaciones o en la urgencia porque ven que claro ha caído en parada cardíaca y está todo el mundo muy alterado ellos no están alterados pero ven la alteración sienten e incluso pueden llegar a saber lo que están pensando las personas que lo están atendiendo en ese momento y una vez que han visto esto pues la mayoría pasan a otras cosas porque eso se queda ahí y ya está pasan a otras cosas ¿qué quiero decir? pues que a lo mejor pasan por un túnel y ven pues ciudades o ven paisajes o ven y lo que sí suelen ver son a seres queridos que ya han trascendido suelen ver a seres espirituales que ellos llaman ángeles o guías o incluso le nombran como Jesucristo porque es una energía crística no es que la persona o sea no es que ese ser te diga yo soy Jesucristo no eso no pero ellos sienten esa energía crística la energía de Jesucristo o la energía de la Virgen esa señora que algunas ven de azul o de blanco no dice yo soy la Virgen del Carmen no pero la persona siente que esa esencia o esa energía es la energía de la Virgen yo creo que me explico también ven a seres desconocidos y el mensaje que le dan le dan una serie de mensajes pero hay un mensaje que se da casi en el 100% de toda la experiencia cercana a la muerte y es no es tu momento tienes que volver no es tu hora no es tu hora no puedes estar aquí la persona se resiste en un primer momento pero luego en muchas ocasiones le explican por qué tienen que volver y la persona finalmente vuelve al cuerpo y cuenta con mayor o menor dificultad lo que le ha pasado dificultad me refiero a que algunas veces se lo calla no quieren decirlo estos son supersticiones superchería hoy en día cada vez la gente se va abriendo mucho más a este a este punto pero entran de súbito entran en esa área del tránsito la persona que está moribunda o que está bueno agonizando el cuerpo está agonizando entra en ese estado pero va entrando poco a poco va entrando poco a poco esta señora que yo decía veía a su hermano lo veía por la noche mira después de la fase de aviso está la fase de la llamada las personas empiezan muchas veces a llamar a seres del otro lado para que vengan a ayudarle a hacer el tránsito y los del otro lado en muchas ocasiones que eso es una de las de las funciones de de por qué vienen los del otro lado le ayudan a la persona a hacer el tránsito les indican cómo tienen que hacerlo y están allí esperando a que esté esa persona preparada que esté entonces empiezas o bien a llamar a la gente del otro lado o los del otro lado empiezan a llamarte a ti como esta señora el hermano ¿no? empiezan a llamarte y luego finalmente están ya en la última semana a lo mejor la fase de las visitas cuando aparece la fase de la visita es que el tránsito por eso pongo una guía para cruzar al otro lado ¿no? porque voy diciendo por las fases por las que pasa la persona no es lo mismo la fase de aviso que puede ser por un sueño por una intuición una premonición una visión como ya he explicado la fase de la llamada la persona empieza a llamar a los seres del otro lado y eso viene es que me lo han contado y además usan prácticamente las mismas palabras es que palabras típicas frases típicas Joaquín te dice oye tú has visto le dice la persona le dice al hijo o a la mujer o a quien al acompañante a la familia ¿no? dice oye tú has visto a mi madre y la gente la familia se dice pero hombre si tu madre desde murió hace ya dice sí, sí pero me dijo que iba a venir y todavía no ha llegado pues me extraña y luego siguen la conversación normal siguen o sea no están ni delirando ni alucinando ni nada pero esas frases que utilizan oye tú has visto a mi madre tú sabes dónde está mi padre pues no tú has visto a mi padre ¿cómo voy a ver a tu padre? hombre si tu padre ya se fue ya, ya, ya sí, sí, sí pero es que me dijo que iba a venir y no ha venido todavía qué raro ¿no? eso y por lo demás están perfectamente o sea no tienen otra no tienen una alteración psicológica no están en un delirio pero preguntan eso es una fase de la llamada están preguntando por el otro ahí ahí todavía queda un poquito en el tránsito pero cuando ya empieza la fase de las visitas en donde ya la persona ese velo se ha ido descorriendo y empiezan a ser pues eso medium ¿por qué? porque ven algo del otro lado uno de los mensajes ¿a quiénes ven? pues a los mismos los mismos que ven las personas que están que han tenido una experiencia cercana a la muerte la misma o sea los mismos seres ven a seres queridos ven a seres espirituales ven a a personas que ellos no saben muy bien quiénes quiénes son y te los describen pues como un ángel o te lo describen como ancianos pero no son ancianos es que van como de blanco y ahí el mensaje que le dan si en la experiencia cercana a la muerte el mensaje que le dan es no es tu hora aquí el mensaje que les dan es prepárate vamos a hacer un viaje o ya descaradamente le dicen es tu hora estamos aquí porque es tu hora ha llegado tu hora entonces yo me pregunto cosas en el libro me hago muchas preguntas Joaquín porque cada caso me habría me habría una pregunta si cuando se tiene una experiencia cercana a la muerte hay un tío un padre un ser de luz un guía que te dice tienes que volver que no es tu hora y cuando estás en ese periodo de trascender te dan a decir vamos a hacer un viaje prepárate o ha llegado tu hora eso quiere decir que todos tenemos una hora claro yo entiendo yo entiendo que desde luego desde el punto de vista según dicen nuestros guías tenemos establecido tenemos establecido ese momento o las respiraciones incluso que tenemos ya bueno predichas para el momento de nuestro final nosotros lo entendemos así también de hecho fíjate que quería preguntarte porque nos están haciendo llegar a través de Facebook algunas cuestiones de Yara si por ejemplo son las mismas fases que tú tienes estudiadas para todos para todos los casos las fases son iguales pero es muy curioso porque hay una persona que bueno que tú conoces que es también familiar mío que siempre me pregunta y ha vuelto a preguntarlo hoy ¿tú crees Lola que en una muerte súbita también se ha dado ya este tipo de fases aunque sea una muerte tan rápida? Es muy interesante lo que dices porque como te digo este tema está sin investigar así tal cual sin investigar entonces en una muerte súbita ¿se han dado esta fase por ejemplo la fase de aviso? Pues mira cuando empecé a pensar que es que a todos se nos iba a avisar de alguna manera cuando me encontraba con casos de muerte súbita le preguntaba al familiar o a la persona pues le preguntaba si había notado algo o si le había sucedido algo o si la persona había dicho algo y para mi sorpresa porque yo sigo sorprendiéndome con esto Joaquín yo sigo sorprendiéndome resulta que esas personas habían por ejemplo te voy a poner ejemplos ¿vale? mira el ejemplo de un de un chico de 32 años que era el hijo de un compañero médico del centro de salud donde yo trabajo un día jugando al pádel se desplomó y ahí se quedó una muerte súbita el chico estaba sano resulta que este chico se había casado en mayo y yo recuerdo la boda bueno la madre yo no fui pero bueno recuerdo todos los preparativos bien porque había sacado una oposición y se había ido a vivir fuera fuera de la comunidad andaluza se había casado en mayo y falleció abril del siguiente año se había casado se había ido vale y entonces cuando sucede esto pues la madre se va a esa población para para atender a su a su hijo claro todo lo que son el funeral etcétera y atender a la nuera porque la nuera había sido un shock tremendo tremendo recién casados tú te imaginas de la misma edad recién casados bien entonces le ayuda a la nuera pues arreglar los papeles porque la chica está totalmente destrozada la ayuda a hacer los papeles etcétera y van al banco uno de los días pues van al banco estas cosas burocráticas que es mejor hacerlas acompañadas con alguien entonces llegan al banco y el del banco bueno pues le dice oiga usted sabe que en diciembre su marido bueno ya había hecho un seguro de vida en favor de usted quedaron en shock porque quien con 32 años recién casado hace un seguro de vida para la viuda ni siquiera tenían hijos no llevaban ni un año casado de verdad eso es común y es corriente yo lo dejo allí que chico de 32 años es normal o no yo no lo veo muy normal no 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 claro que no para mí es la primera vez que alguien me contaba algo similar porque si tienes hijos pues tú dices hombre si un día me pasa algo yo quiero que mis hijos o mi mujer me comprende pero no con 32 años a lo mejor un poquito más avanzado si tienes en fin en otras circunstancias que te puedas plantear de una manera lógica con la mente ordinaria te puedas plantear estas cosas pero que de repente ese chico siquiera y en otra ocasión te cuento casos porque como te digo estás sin investigar en otra ocasión una señora después de una conferencia que dice me acercó y me dijo mire mi marido murió con 50 y poco años de un infarto le dio un infarto súbitamente y se murió estando sano no preveíamos ya te digo con 50 y poco años que fuera a pasar de esa forma tan fulminante pero es que seis meses antes de esto a él le dio por hacer testamento y yo se lo quitaba de la cabeza me decía esta señora y él que quería hacer testamento con una tarudez enorme y una perra que cogió y yo pero anda ya hombre pero bueno y a estas prisas a qué vienen de manera fulminante un día en la consulta me viene una mujer que me me dice que está triste porque hace dos o tres meses la madre había fallecido de un infarto muchas veces estas muertes súbitas son de un evento cardiovascular o bien un infarto o bien algo cerebral una trombosis un derrame en fin que la madre había fallecido súbitamente de un infarto que la mujer que no estaba no tenía factores de riesgo vamos a decirlo así entonces yo ya pregunto y le dije bueno y previamente a ese infarto te había comentado algo que a ti te sonara un poco fuera de lo habitual te había dicho algo tu madre no sé un sueño yo que sé algo que o había o había hecho algo que a ti te sonara bueno esta señora se me quedó pálida y me dijo mire usted un mes antes dice ahora lo recuerdo porque eso se me había quedado en la memoria pero ahí dormido pero ahora que usted lo dice un mes antes de fallecer pues mi madre me contó que mi padre que ya había trascendido se le había aparecido sin más simplemente lo vio le sonrió y desapareció entonces estas fases existen yo creo que sí están investigadas no porque esa señora que me contó lo de su madre que había visto a su padre un mes antes en una en una aparición que se le había aparecido si yo no le pregunto a mí no me hubiera dicho nada ¿me entiendes? o sea estos fenómenos estas estas cosas que trascienden a lo que es el cuerpo no tienen nada que ver con el cuerpo que trascienda a lo que es lo emocional lo emocional ya lo lo hemos visto así un poquito ¿no? lo que son los aferramientos a las joyas a lo material a a un enfado que tú tengas a una venganza a una ira a un afecto porque te pueden enganchar tanto las emociones positivas los apegos que llamamos como las negativas si tú te has ido con un con una emoción de venganza eso te está cerrando este plano porque son cosas que han pasado en este plano pero también si tú tienes un amor inconmulsurable por tu madre por tus hijos pues te vas a quedar allí pendiente de ellos hasta hasta que sueltes ese apego y veas que claro que cada uno tiene que hacer su vida y estamos menos tiempo aquí aquí pasamos muy poquito tiempo y donde pasamos el mayor tiempo de nuestra existencia es en el otro lado aquí estamos una y menos o sea que por eso la gente cuando va al otro lado tiene esa sensación certera de que han llegado a su hogar porque nosotros no somos de aquí nosotros somos del otro lado aquí estamos viviendo una experiencia humana entonces pasan estas fases pues hay que investigarlas pero mi experiencia yo puedo hablar de mi experiencia mi experiencia es que sí que las personas pasan por estas por estas fases bien yo quería seguir comentando al hilo de lo que tú dices que claro vivimos en un mundo en el que ya hemos dicho antes que estamos teniendo una apertura bastante fuerte a lo que es lo espiritual pero claro yo entiendo que hay muchas personas que a lo mejor tal como tú estás comentando vamos a suponer un mes antes tienen una sensación de que tienen que hacer algo una sensación de que algo va a pasar y tienen que arreglar una serie de situaciones o simplemente han podido tener una visión como tú estás comentando y por el hecho de estar educados en otro tipo de conocimientos pues puede que sea que tengan visiones efectivamente de visitas de familiares espirituales y no les den la importancia más allá de que haya sido un sueño y entiendo que puede ser como tú estás comentando pues realmente un aviso para todas esas personas que están teniendo esa percepción luego por ejemplo mira aquí al hilo de lo que estamos hablando preguntan en facebook pues hay también un compañero de la asociación Distrito AMES él pues bueno tiene sus creencias como todas las personas y bueno una persona que dice que siempre lo dice ¿no? que él pues cree en el bien en el hacer las cosas pues por ayudar a todo el mundo sean como sean los demás y él claro se hace una pregunta que yo puedo responder pero como tú eres la invitada quisiera saber qué punto de vista tienes tú porque él piensa que si Dios existe como tal y Dios es tan grande y Dios nos quiere tanto ¿en qué cabeza puede entrar que Dios crease un purgatorio? que entiendo más que viene esa creación a lo que tú estás comentando antes que sería más algo mental un estado vibratorio ¿verdad? ¿tú qué opinas en este sentido? Bueno mira Joaquín yo opino que las religiones ¿vale? han hecho han perpetuado de generación en generación el hecho de que tenemos un espíritu y eso lo han hecho las religiones pero han puesto a Dios fuera del hombre y Dios no está fuera Dios está dentro dentro de cada de cada uno de nosotros todo todo lo que vemos es la creación todo lo que vemos es el infinito creador todo pero hay distintas bandas de frecuencia fíjate que es fácil ver aquí en este plano cómo llegan a tu vida personas que están en tu mismo en tu mismo nivel frecuencial son con las que mejor encajas son con las que te entiendes mejor y hay gente que no te entiendes con ella porque es que está en otro nivel de frecuencia cuando pasamos al astral hay cosas que no podemos pasar al plano de luz siempre se nos va a dar una es como si llegáramos con contaminación de este plano vale aquí hemos venido a la guerra estamos teniendo todo una serie de experiencias pero el espíritu vale saca conclusiones de la lo que es la experiencia el espíritu no experimenta el cuerpo humano el humano si es capaz de experimentar pero al llegar al mundo espiritual en el mundo espiritual estas cosas no pasan al mundo espiritual se quedan donde se tienen que quedar y el purgatorio es una fase dentro de lo que es el tránsito en donde nosotros hacemos una revisión de vida vamos haciendo una revisión de vida y vamos entendiendo poniendo a cada cosa en su sitio perdonando si hemos tenido que perdonar a alguien perdonándonos a nosotros que es lo que más nos cuesta perdonarnos a nosotros porque fui tan tonta porque no lo vi venir porque no sé que no sé cuánto toda esa autocrítica que nosotros nos hacemos y ya una vez que hemos analizado y hemos puesto en su lugar todo este tipo de emociones o de apegos hay que ver lo que yo trabajé para tener mi casa o para tener mi coche o para tener mi herencia y ahora quién se la está quedando pues si se la están despilfarrando o si no lo sé me lo invento gente que personas que estén muy aferradas a este plano pues hasta que eso no se disuelva que duda cabe que uno no está en el nivel frecuencial ni preparado para pasar a un mundo espiritual en donde le ha sacado el jugo a la experiencia pero ya no estaba pegada a ella ¿me entiende? Sí, sí, sí totalmente de hecho yo quiero aprovechar esta ocasión al hilo de lo que tú comentas pues para una experiencia de lo que es trascender dependiendo del estado vibratorio que tienes yo no sé si lo comenté contigo el día que estuvimos tuvimos ese tiempo tan agradable que podíamos comer con tranquilidad allí cerca de donde tú vives pero tuvimos una experiencia en un hospital de Sevilla en que trascendieron al mismo tiempo dos personas una era una señora mayor y en la habitación de al lado era un hombre más joven el primero en trascender fue un este chico más joven y conforme sale del cuerpo se le veía corriendo por los pasillos del hospital de un extremo a otro corriendo 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 y entonces este médium que me acompañaba intentó pararlo y decirle que qué hacía que qué hacía porque corría y decía no, no, no déjame que tengo prisa que tengo prisa que tengo prisa y claro no atendía razones ni intentar comunicarse y por otro lado trascendió una señora mayor esta señora mayor se ve como sale del cuerpo se acerca a la misma puerta de la habitación que coincidía y ve pasar a este muchacho corriendo se queda observándolo lo mira sonríe nos mira se sonríe una vez más como diciendo este está fatal se abre una puerta de luz y esa señora se elevó directamente entonces la visión fue pues muy muy descriptiva y muy gráfica y no sé y muy educativa de lo que puede suponer un tipo de estado de conciencia o de vibración dependiendo de la persona que en definitiva es lo que estamos comentando totalmente efectivamente o sea porque esto no tiene nada que ver con te digo mi opinión esto no tiene nada que ver con Dios esto tiene que ver con 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 su creación que somos nosotros todos somos todos somos Dios y todos aprendemos una serie de reglas o de leyes por las que se rigen estos planos aquí está la causa y el efecto por ejemplo y vamos pasando en ese recorrido a nuestro mundo espiritual a nuestro mundo que es nuestro verdadero hogar en el cual algunas veces me pregunta esto interesante Joaquín me pregunta bueno pero hay gente que se reencarna directamente del astral yo no lo creo así no lo creo así porque hay una fase dentro de nuestra evolución álmica que es la de la preparación y planeamiento de una nueva encarnación y eso tú no lo puedes hacer en el astral eso no lo puede hacer este chico que va corriendo de un sitio a otro de un sitio a otro en algún momento antes o después da igual en algún momento cuando corresponda se dará cuenta de que a lo mejor ha muerto joven y a lo mejor eso era lo adecuado y a lo mejor eso era hasta lo que él había planeado en un momento determinado siempre va a haber personas tus guías van a estar contigo en todo momento mira la gente joven a no ser que haya hecho un trabajo previo que mucha gente lo hace considera que es injusto el marcharse joven con lo cual no aceptan que han muerto y es una de las primeras fases de los primeros requisitos para pasar al otro plano al plano de luz necesitas saber dos cosas primero que has muerto en la película sexto sentido Bruce Willis no sabía que había muerto con lo cual como vas a pasar al plano de luz si tú todavía no sabes que has muerto primero saber que has muerto y segundo aceptar que has muerto hay gente que sabe que está muerta pero lo considera muy injusto la película Ghost el protagonista sabe que ha muerto pero ahí hay una venganza de por medio que le está aferrando a este plano y no se va hasta que resuelve ese conflicto y donde lo resuelve pues lo está resolviendo en el otro lado con ayuda de los de aquí pues sí porque se pone en contacto con un medio etcétera pero tiene que resolver eso esa venganza esa injusticia que se había cometido con él la tiene que resolver de una manera o de otra en este caso lo resuelve haciendo justicia tú me has matado prematuramente me has asesinado pues vas a pagar por lo que me has hecho ¿no? esa deuda kármica ¿no? tú me haces esto y el karma bueno viene a igualarlo y entonces cuando esa justicia queda resuelta es cuando se va querrá mucho a la de mi mur pero no era lo que le estaba pegando aquí aquí le apegaba esa esa venganza ¿no? de decir me has truncado la vida ¿no? y una vez que eso se ha resuelto el chico se marcha pasa al plano de luz ¿eh? entonces bueno no sé si me ha me ha aclarado Joaquín Sí, sí, sí por supuesto que sí de hecho ya te digo que se nos ha ido volando el tiempo Lola se nos hemos quedado sin tiempo ya quisiera bueno una última pregunta que se ha quedado en el tintero de un compañero de la asociación que bueno lo que él comenta yo creo que es algo que bueno quizás no sé quizás para mí sea bastante común quizás para ti pero hay personas que a lo mejor no lo son pero él comenta que cuando fallece su padre le avisó con un tiempo antes de que el padre sabía que se iba a morir y comenta aquí que estando él trabajando en Almería se le presentó su padre para despedirse de estos casos yo supongo que tendrás tú también bastante ¿verdad? Claro claro mira las fases que yo he descrito son la fase de aviso la fase de la llamada la fase de la visita y la fase de las despedidas donde también expongo varios casos en la fase de las despedidas la persona está trascendiendo ya no solamente ha adquirido la habilidad psíquica de la mediunidad sino que adquiere la habilidad psíquica de la bilocación pueden estar en dos sitios a la vez estar en el hospital y aparecerse a su hijo como le pasó a este amigo que tú dices ¿no? pueden estar en dos sitios a la vez bien Lola pues nada para acabar porque es que nos hemos quedado sin tiempo nos gustaría saber dónde podemos adquirir tu libro porque hay muchas personas que están interesadas aquí lo tenéis el final es el principio de la doctora Lola Paricio ya en tercera edición los libros se están volando de la estantería de las librerías porque es que es apasionante todo lo que se cuenta dentro porque son experiencias reales de personas que han tratado con la doctora Lola Paricio cuéntanos dónde lo pueden encontrar Lola por favor mira la editorial es la editorial Luciérnaga que es del grupo Planeta entonces lo tenéis en la casa del libro lo tenéis en el corte inglés si lo buscáis en el Google ¿vale? lo ponéis está en FNAC en Agapea está en todas esas plataformas o sea que simplemente ponéis doctora Lola Paricio y ya te sale Planeta de Libros y ahí te dan un montón de opciones o de sitios donde lo puedes adquirir aparte de físicamente en la librería sobre todo en la casa del libro porque la casa del libro es de la editorial y al Planeta no sé si lo sabía y entonces pero vaya que está en la librería y lo podéis encontrar por internet fácil muy fácil Muy bien Lola pues nada espero que nos conceda más adelante otra entrevista porque se ha quedado pues nuestros seguidores con ganas de muchísimos más están comentando que se lo ha hecho súper corto a mí también porque cuando se disfruta de un tema pues se va el tiempo pues así de volado y lo dicho que espero que pronto podamos volver a tenerte con nosotros Mira me parece muy bien porque espero volver a veros muy pronto ¿vale? Muy bien muchísimas gracias y nada un fuerte abrazo Lola muy amable gracias por todo Adiós 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 Adiós